Adiós y América Vida mía donde estás, aquí le darás tu amor Mientras yo sufriendo voy, el dolor de tu adiós El dolor de tu adiós, sé que nunca volverás Pero yo te espero aquí, en este mismo lugar Donde me hiciste feliz, donde me hiciste feliz Otra vez estoy llorando, sin saber por qué no soy Te marchaste y me rompiste, para siempre el corazón Otra vez estoy llorando, como el día en que te perdí Pues te quiero y necesito, nuevamente junto a mí Nuevamente junto a mí Música Vida mía donde estás, aquí le darás tu amor Mientras yo sufriendo voy, el dolor de tu adiós El dolor de tu adiós Olvidar jamás podré, el calor que hay en tu piel Aunque no te vuelva a ver, sé que siempre te amaré Sé que siempre te amaré Música Otra vez estoy llorando, sin saber por qué no soy Te marchaste y me rompiste, te marchaste y me rompiste, para siempre el corazón Otra vez estoy llorando, como el día en que te perdí Pues te quiero y necesito, nuevamente junto a mí Nuevamente junto a mí Música Otra vez estoy llorando, como el día en que te perdí Música Pues te quiero y necesito, nuevamente junto a mí Nuevamente junto a mí Nuevamente junto a mí Música 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 Música